Familiares de José Píriz, quien falleció al caer de una escalera cuando estaba reparando un techo, denunciaron demoras en la atención al hombre que luego murió. Daniel Píriz, hermano del fallecido, dio detalles de la situación que les tocó vivir. Me llaman a mí para informarme que mi hermano se había caído del techo de su casa. Concurrimos al lugar, que ya estaba mi otro hermano, con él, y llamamos a la ambulancia y la ambulancia nunca llegó. Tuvimos que salir en un auto particular hasta Salud Pública y traer al médico, nosotros en auto, hasta esperar la ambulancia, que nadie sabía dónde estaba la ambulancia. Lo que hizo intubar, no podía intubarlo. Apareció un médico conocido de nosotros ahí del barrio y le dijo que lo estaba intubando mal, que lo había intubado por el esófago. Miguel Píriz, hermano del fallecido, dijo que recién en las últimas horas les entregaron el cuerpo, porque en la ciudad de Rocha, durante lunes y martes, no hay forense. Porque el médico forense de Chuy no atendía el teléfono, para que la policía de la jefatura de policía de Chuy tuviera que mandar dos agentes a golpearle la puerta y decirle que este señor, mire que lo están llamando, ¿por qué no prende el teléfono o lo atiende por lo menos? Porque esto ahora viene con orden judicial y entonces ahí atendió. La familia del fallecido también cuestionaron la operativa en la extracción de órganos. Estuvieron prácticamente 11 horas para venir y esta gente, bueno, procede a hacer la extracción de los órganos que ellos creen conveniente, inclusive preguntamos si el corazón lo iban a extraer y dijeron que no. Ellos se retiran, se llevan lo que les importa y mi hermano quedó tirado ahí adentro o lo que quedó de mi hermano. Era Miguel Píriz, hermano del hombre que falleció en el balneario La Paloma luego de caer del techo de su vivienda. La familia del hombre fallecido van a presentar una denuncia penal.